Vamos a otras informaciones, un sujeto que evadió el pasaje de metro, generó violentos desórdenes, todo esto en la estación de la cisterna, Abelino Martínez tiene todo el detalle. ¿Qué tal, Abelino? Hola, buenas tardes, Patricia. Patricio, también saludarlos a todos en sus casas. No solamente desórdenes generó este individuo que fue identificado como Felipe Stevens Briones, además también dañó parte de las dependencias de la estación intermodal de la cisterna y como si eso no fuera poco, lo más grave es que además mordió a uno de los guardias de seguridad en su nariz, es por eso que finalmente este individuo terminó detenido. Esto ocurrió el día de ayer en la hora punta de la tarde, recordemos que hace ya varios meses el personal de carabineros y de metros estaba tratando de controlar la existencia del comercio ambulante al interior de la estación intermodal, lo que se presta además para que también muchas personas evadan el pago del pasaje. Bueno, han logrado sacar y erradicar a los comerciantes ambulantes desde el interior de la estación, de hecho los instalaron afuera en un lugar dentro de la estación, pero en las afueras de la intermodal para que precisamente ellos no ingresen y no generen estos atrochamientos que finalmente terminan con problemas como ocurrió el día de ayer. Durante la hora punta había varias personas que estaban ingresando para realizar su viaje normal y un sujeto, este individuo identificado como Felipe Stevens Briones, decide saltar el torniquete y no pagar su pasaje. Personal de metro que se encontraba en el lugar intenta retenerlo, le solicita que haga el pago del pasaje, sin embargo este sujeto de inmediato comenzó a colocarse violento con los trabajadores quienes deciden reducirlo. En ese momento lo muerde la nariz a uno de ellos, lo golpea en varias oportunidades también con patadas y otras personas que se encontraban también en la estación solidarizan con este individuo que había evadido el pago del pasaje y comienzan también a atacar finalmente a los trabajadores, rompiendo además también dependencias del metro, básicamente vidrios de separación entre el ingreso hacia las estaciones, hacia el andén, y la estación en el sector en donde básicamente están las boleterías. Finalmente este sujeto logra escapar luego de que varias personas los ayudaran y golpearan también a los guardias de seguridad quienes de frente a esta situación debieron retroceder y allí finalmente este sujeto escapa, pero es detenido por personal de la décima comisaría de la comuna de La Cisterna. Este sujeto pasó a control de detención por el delito de lesiones leves y quedó además con prohibición de acercarse tanto a la víctima, el guardia afectado, como también a la estación intermodal La Cisterna durante el tiempo que dure la investigación. Además también se le cobrarán los daños que provocó en la estación de metro. Tenemos declaraciones de carabineros y además también de varias personas que constantemente están utilizando esta estación y nos dicen que si bien ha bajado el número de evasores, lamentablemente esta es una situación que continúa. Y fue fiscalizado por parte de los guardias de seguridad que se mantiene por parte de la estación de metro. Aquí hubo una reacción negativa por parte de esta persona y este le propinó golpes al guardia en el cual claramente se dio con lesiones muy evidentes a este guardia, quien hasta incluso procedió a morderlo en la nariz. Esta persona ha sido a la fuga, de hecho, ha sido a la fuga del sector del intermodal y ya más o menos en un trayecto recorrido hacia por Pedro Guilherme Cerda aproximadamente, donde Carabineros, de acá, de esta décima comisina La Cisterna, lo interceptó, procedió a su detención. Es terrible, es terrible. Sabe que lleva de rabia porque yo siempre ando en el bus, en el metro, y me da rabia que la gente no pague. Y más encima se ponen choros con los choferes, los atacan. Pues ahora está toda la gente agresiva en todos lados, no se puede andar tranquilo. Hola, que da rabia porque uno paga todo el tiempo y yo ya no paga. ¿Qué cree que la gente ya se cansa? De ver que si yo me esfuerzo por pagar mi pasaje y los demás no lo pagan, escucha, es triste porque todos nos sacamos la mujer trabajando y pagamos nuestro pasaje. ¿Por qué los demás no pueden hacerlo sin nosotros los forzados? ¿Por qué los demás no lo hacen? Y eso es molesto. Todos debían pagar porque, no sé, usted va a un restaurante a comer, paga o ataca al mozo para no pagar. Entonces se encuentro inconcebible. Y además pagamos el plazo. Los que pagamos pasaje porque no tienen ni nada subiendo. ¿Cómo se financia el transporte si no es pagando? Tras hacerse públicos estos registros en las redes sociales, muchas personas y también muchos medios de comunicación replicaron que se trataba de mecheros también, básicamente de ladrones, de lanzas y de comerciantes ambulantes. Sin embargo, no es así. Se trata solamente de un individuo que lo que hizo fue intentar saltar un torniquete. De hecho, lo saltó. Los guardias de seguridad intentan impedir que él llegue a Estalandén solicitándole que pague su pasaje. Y es en ese momento que varias personas extrañamente solidarizan con este individuo quien además también se estaba comportando de manera bastante violenta. De hecho, como les señalaba, mordió a uno de los guardias en la nariz y comienzan rápidamente a romper las dependencias del metro, lo que obliga al personal finalmente a retroceder del lugar. Y también este sujeto termina finalmente escapando. Este hombre de 38 años, identificado como Felipe Stevens Briones, quien es detenido finalmente por personal de carabineros. Durante esta mañana, él pasó a control de detención. Fue formalizado finalmente por los delitos de lesiones leves y además también daños. Se le cobrarán los daños que provocó en el metro. Y quedó con la prohibición de acercarse tanto a la víctima, es decir, al guardia de seguridad, como también a la estación intermodal La Cisterna. Tenemos declaraciones desde la Fiscalía también de personal de metro. La Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Sur formalizará este martes a un imputado por los delitos de lesiones y daños registrados el lunes en la tarde en la estación intermodal La Cisterna. En circunstancias de que el detenido intentó saltar un torniquete del metro para evalir el pago, atacando a un guardia que le indicó que debía pagar el pasaje, a quien le mordió la nariz y le propinó golpes de puño en el rostro. Asimismo, el imputado provocó daños a los torniquetes que serán evaluados en el transcurso de la investigación. Mencionar que nosotros condenamos drásticamente cualquier agresión a nuestro personal de metro y vamos a perseguir todas las acciones legales para que esto no ocurra. En particular en la estación La Cisterna hemos trabajado incansablemente para reducir el comercio ilegal, al igual que la evasión, la cual hoy día presenta índices menores al 1%, lo cual ha sido un gran avance en el marco del plan de seguridad cooperacional. El llamado a las autoridades es básicamente el primero a no evadir el pago del pasaje, dado que finalmente esto repercute en las subidas de precio del pasaje, finalmente del metro, también del transporte público en superficie, y además también la autoridad hizo un llamado a las personas a no inmiscuirse cuando ellos están realizando estas fiscalizaciones, teniendo en cuenta que además podrían terminar eventualmente detenidos, si es que como en este caso también agreden a la autoridad. En este caso lamentablemente en el lugar en ese minuto no había carabineros, sin embargo personal de carabineros nos dice que a diario ellos están yendo sobre todo durante la hora punta de la tarde, que es cuando más la gente suele evadir el pago del pasaje, Patricio, Patricio. Claro, y se suma a otro hecho de violencia que también han ocurrido en los buses en red cuando se trata de cobrar el pasaje. Abelino, gracias por la información, buenas tardes. Bueno, vamos a revisar ahora otras informaciones. Les contamos ayer de la solicitud de la Fiscalía para solicitar una audiencia de formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, por el delito de fraude al fisco. Y ahora ya el juzgado ha fijado una fecha para esta audiencia. Vamos con Antonia Gajardo, quien tiene más información y nos cuenta cuál es esta fecha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente a mi espalda la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde durante esta jornada y hace pocas horas se oficializó esta formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, acusada por fraude al fisco por más de 31 mil millones de pesos y además por falsificación del instrumento público. La audiencia se va a realizar a las 9.30 de la mañana en el noveno juzgado de garantía de Santiago, entonces el próximo 16 de enero de 2024. Junto a Cati Barriga serán formalizados otros colaboradores durante su gestión, durante su administración entre 2016 y 2021. Se trata de Ana María Cortés, Andrea Díaz, Andrea Monsalve y también María Isabel Palma, quien ejerció como directora de control. Estas personas también van a ser juzgadas por estos mismos delitos, pero una por el contrario solo por falsificación del instrumento público. Pasemos a revisar enseguida las declaraciones de la jefa de asesoría jurídica y vocera y que durante esta jornada oficializó entonces la formalización de la ex-edil. Escuchemos. Luego de dos meses de recibida la investigación en contra de la ex-edil, Cati Barriga, la fiscal titular de la causa, Constanza Encina, presentó el viernes pasado la solicitud de audiencia de formalización en contra de la ex-alcaldesa por los delitos de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal y falsificación de instrumento público del artículo 193, número 4 del Código Penal. Esto es en calidad de autora y los delitos en grado de desarrollo consumados y reiterados. Además, quiero agregar que también se va a formalizar a cinco personas, también exfuncionarios de su círculo más cercano, por los mismos delitos de fraude al fisco y de falsificación. Y es por estos delitos que el pasado viernes el actual alcalde de Maipú declaró ante la Fiscalía Oriente en calidad de testigo y aseguró que tienen el convencimiento de que durante la anterior gestión municipal se ideó un mecanismo para defraudar al municipio en 31 mil millones de pesos. Es por eso que Cati Barriga, a través de sus redes sociales, aseguró de que esto no se habría tratado finalmente de tratar de defraudar a los vecinos y también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de algunos vecinos de la comuna. Así que ahora pasemos a revisar, de hecho, lo que comentó Cati Barriga a través de sus redes sociales, en específico a través de historias de Instagram. Escuchemos. Y de verdad me han emocionado mucho y me ha servido mucho también. Se habría confirmado entonces que durante esta formalización obviamente va a atender estas medidas cautelares, pero se habría confirmado entonces que se trataría de penas de crimen, lo que se traduciría en penas de cárcel efectiva. Nos vamos a mantener atentos también al desarrollo de esta información y a la actualización de este hecho que terminó finalmente ya con la oficialización de la formalización de la exedil de Maipú, Cati Barriga. Sí, para el 16 de enero entonces ya del próximo año queda fijada esta audiencia de formalización de cargos por una de las tres aristas que está siendo investigada. Muchas gracias, Antonia. Que tengas buenas tardes.